Estas son las actividades que vamos a realizar. El tema es introducción a la comprensión lectora. Ustedes saben que en el caso de San Marco, eso tienen conocimiento ustedes, ¿no? Básicamente lo que me preguntan en San Marco son textos, ¿verdad? ¿Cuántos textos me preguntan en San Marco? En todo caso, antes de abordar el tema. ¿Saben cuántos textos vienen en San Marco? Porque todo el examen es con respecto a comprensión lectora, ¿no es cierto? Claro, acá dice, Janio dice tres, ¿no? Son tres textos. Sí, tres textos, aunque también a veces te toman sinonimia, antonimia. En este caso, chicos, en este caso en San Marco, solamente son tres textos. Ya no viene sinonimia, antonimia, eso como alguna vez había en San Marco, sino solamente son tres textos, dos en español, en castellano y uno en inglés, ¿ya? ¿Cuántas preguntas son? Son 15 preguntas. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, lo que vendría en el examen de San Marco para ustedes serían tres textos, dos en castellano y uno en inglés. 15 preguntas cada uno, serían 15 preguntas, ¿ok? Sí, uno viene en inglés, Janio, uno viene en inglés, ¿ya? Entonces, miren, la comprensión lectora, como es básicamente textos, es un proceso para aprender, ¿ya? ¿Qué vamos a aprender, no? El contenido de un texto. Claro, muy bien, Janio, sí. Entonces, está claro, ¿no? Son tres textos en San Marco, dos en castellano, uno en inglés, son 15 preguntas, eso quiere decir que son cinco preguntas por cada texto, ¿correcto? Como el que va a ver, ¿no? En este proceso de admisión que ya anunció, ¿no? La universidad, como ya es conocimiento. ¿Correcto? Sí tienen conocimiento que va a darse el examen de admisión de acá a un mes, casi dos meses, creo, ¿no? Entre uno y dos meses, ¿verdad? ¿Correcto? Sí saben, ¿no es cierto? Entonces ya a ellos les van a venir, o a los que van a postular, tres textos, ¿no? Dos en castellano, uno en inglés, 15 preguntas. Ahora, este proceso de la comprensión lectora, nosotros debemos aprender, Lidia, lo que se ha indicado es que es presencial. ¿Presencial? Siempre, sí, es presencial, pero con la posibilidad de que sea virtual, ¿no? De que sea virtual, eso ya está, digamos, condicionada por lo que vaya a ocurrir con respecto a la pandemia, ¿no? En nuestro país. Todo, o sea, ya empezaron las inscripciones, ya están incluso las fechas para el examen, en los diferentes bloques, ¿no? Especialidades que hay, ya están, pero es fácil, ¿por qué no entran a la OCA de la Universidad de San Marcos? Y ahí está toda la información, ya a la OCA de la Universidad de San Marcos, ahí está, entonces están las fechas, ya empezaron las inscripciones, es presencial, siempre y cuando no haya ningún cambio que diga la universidad, porque puede ser que mañana diga es virtual. Por eso todo depende de lo que vaya ocurriendo a nivel de salud, ¿no? A nivel de la pandemia, ¿no? Si se hace más complicado, obviamente va a tener que ser virtual, pero si, digamos, esto va aminorando, entonces van a seguir con la idea de presencial, ¿no? Eso es lo que han dicho, ¿no? Ahora, miren, acá lo que yo voy a hacer es, en la comprensión lectora, que es un proceso, yo voy a aprender el contenido de un texto, ¿no? Básicamente son dos contenidos que yo obtengo del texto. Un contenido explícito y un contenido implícito. O sea, voy a obtener ideas explícitas, como también voy a obtener ideas implícitas. Ahora, lo explícito, ¿me pueden decir a qué se refiere lo explícito? Primero, lo explícito, ¿a qué se refiere lo explícito, no? Porque tú, para comprender un texto, vas a, digamos, a obtener contenido del texto, pero puede ser explícito como también puede ser implícito. Yo les pregunto, en el caso de lo explícito, ¿saben qué cosa es explícito, qué cosa es implícito? Explícito es la información que se encuentra plasmada de forma literal. Así es, correcto, correcto, correcto. Puedo encontrarlo, como dice, bueno, NN, es un poco difícil llamarlo así, pero así aparece. Claro, puedes encontrarlo en el escrito y también la que nos habló, bueno, por el micrófono. Claro, lo puedes encontrar de manera literal, ¿no? Literal en el texto, ¿correcto? Entonces, eso es lo más básico que yo puedo obtener del texto, ¿no? Solo necesito leer, necesito un poco de memoria, recordar datos, y ahí está, ¿no? Eso es lo explícito, es lo más básico. Pero siendo lo más básico, también es importante, porque de ahí tú puedes pasar al otro nivel, ¿no? Que es el nivel, digamos, inferencial, a encontrar pues ideas implícitas, ¿no? Ya lo implícito es lo que también está en el texto, pero no está escrito, ¿ok? Tengo, como dice su compañero o su compañera, bueno, no va a figurar el nombre. Puede ser que yo deduzca una idea, que yo infiera una idea, que yo concluya una idea, que yo desprenda una idea, ¿correcto? Que yo extrapole una idea, ¿está bien? Sí, entonces, lo que es explícito es lo que está escrito. Y es muy fácil reconocer. Y a partir de eso yo puedo extraer ideas implícitas, ¿no? Lo que está sobreentendido. Esos dos tipos de contenidos tú obtienes del texto. Y es sobre lo que me preguntan en un examen de admisión en cualquier universidad. En cualquier universidad me van a preguntar por lo explícito o por lo implícito. Pero, pero, como se trata de una universidad nacional, ¿qué creen ustedes que le pregunten más? ¿Por lo explícito o por lo implícito? ¿Por qué creen que le van a preguntar más? Implícito. Muy bien, por lo implícito, ¿no? Claro, porque es un poquito más complicado. Claro, porque es un poquito más complicado. Y además, hay que seleccionar, ¿no? Entonces, para seleccionar hay que poner un poquito más complicado. Y no que no sea tan evidente como lo explícito, ¿no? Ahora, intervienen, por ejemplo, acá dicen, ¿no? Miren, diversos factores. Hay factores para que tú puedas, digamos, comprender lo explícito o implícito de un texto. Hay factores internos y externos, ¿ya? Bueno, internos tendrían que ver con nosotros mismos, ¿verdad? El factor externo tiene que ver con algo que está fuera de nosotros. Pero que también, digamos, influye, ¿no? ¿Qué cosa es un factor? ¿Qué es un factor? Alguien me puede decir que es un factor porque dice acá, ¿no? Entonces, para yo poder comprender un texto lo explícito o lo implícito de su contenido, debo, digamos, estoy, digamos, condicionado por factores, ¿no? ¿Qué es un factor? ¿Han visto en la historia cuando a veces dicen, se dio la revolución, ¿no? Tal, ¿no? Y dicen, factores internos, ¿no? Esto es, factores externos, ¿no? Un punto a tomar en cuenta, una circunstancia, es un elemento, dice Lidia. Algo que influye en algo. A ver, algo determinante. Diríamos determinante. Claro, pero, claro, quizás lo que determina, yo creo que lo que determina finalmente son los factores internos más que externos, ¿no? Ahorita vamos a ver esto, ¿no? Causas. Un factor es lo que condiciona a que algo se dé, ¿no? Algo se dé. En este caso, la comprensión de un texto, ¿no? Entonces, lo que condiciona a que podamos comprender un texto en su contenido explícito e implícito tiene que ver con estos factores, ¿no? Internos y externos. Lo que está dentro de nosotros, internos, y lo que estaría afuera, ¿no? A ver, dice, es un tipo de variable o circunstancia, nos escribe, ¿no? Heidi dice la característica dentro de la circunstancia. Ya, muy bien. Lorena dice algo que contribuye a un resultado final consecuente. Claro, exacto, ¿no? Por eso es un condicionante para que se dé un resultado, para que algo se dé, ¿no? En este caso, la comprensión lectora, ¿no? La comprensión de un texto. Entonces, para eso va a intervenir ciertos factores. Vuelvo a repetir, creo que yo, para mí, los internos son mucho más fuertes que los factores externos. Ya, ahora veamos, miren. Por ejemplo, ¿no? Miren, acá tienen ustedes, bueno, esa es una parte que vamos a referirnos. Estos factores, primero, a ver, acá pueden ver, son orgánicos, ¿no? Son factores físicos, ¿ya? A ver, ¿qué factores físicos pueden condicionar a que yo pueda comprender un texto? Entonces, primero, ah, ya, miren, buena visión, ¿no? Ese es un factor, pero es fácil de solucionar, ¿verdad? Si alguien tuviera problemas de la visión, y ese es un factor que interviene, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Si tenemos problemas con la visión. Ponernos lentes. Lentes, claro. Vean, unas lentes. Y ir a un oftalmólogo. Claro, un oftalmólogo, hay que usar lentes, ¿no? Anteojos, y solucionamos, ¿no? Entonces, debemos tener buena visión. Si hay un problema físico, bueno, en todo caso, vamos a, digamos, comprar unos lentes, ¿no? Ya no dicen usar lentes de contacto. También puede ser adecuada alimentación, ese es otro factor, ese es un factor físico, ¿no? Hay que alimentarse bien, muy bien, es muy fácil eso, ¿verdad? Una postura adecuada, miren, una postura adecuada. Esta postura, ¿usted cree que estaría bien? A ver, esta que está ahí en su sillón, me parece, con su libro, ¿creen que es la postura correcta? Esta sería una postura. No, no es una postura. Claro, ¿no? Más bien se va a dormir. No, profe. Se va a dormir, claro, se va a dormir. Claro, claro, ¿no? Se duerme, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver cuál es la postura correcta para leer. Dice, buen estado de salud, ¿no? También la persona tiene que estar bien de salud. Miren, son factores orgánicos, físicos, ¿no? Todos lo tienen ustedes, lo que me están escuchando, tienen buena visión. Y si no lo tienen, digamos, por algún problema, usan anteojos, ¿no? Como yo también, ¿no? Por ejemplo, yo ya algún tiempo atrás, pues no, ya no puedo ver como antes. Tengo anteojos, ¿ve? También tengo mis anteojos. Entonces, hay que solucionar. Todos se alimentan adecuadamente o procuran eso, ¿verdad? Allá me dice, a mí me duele falta cuando estoy así, claro. No se puede leer de esa manera, ¿no? Postura, hay que tener una postura correcta. Ahora la vamos a ver. Ya no está tirado de costado o algo así, ¿no? Porque puede uno dormirse incluso. Buen estado de salud, también gozan de buen estado de salud. Así que estos factores físicos, ¿no? Orgánicos, lo cumplen. ¿Correcto? Muy bien. A ver, veamos la postura, ¿no? Eso es lo que decía Janio. Dice, me duele la espalda cuando leo de esa manera, ¿no? Miren, esa es una postura incorrecta porque está arqueado en la espalda, ¿verdad? Claro. Acá también, miren. ¿No? Ahí también, ¿no? Entonces, es incorrecto. Ahora vamos a pasarlo. Ahí está, miren. La espalda tiene que estar recta. Ahora, el ángulo de lectura debe ser de 45 grados, ¿no? Elevar el texto. Claro. Muy bien. Dicen por ahí, causa fatiga si estoy en esta posición, ¿no? Es que es incómodo. Entonces, es incómodo. Te va a comenzar a doler por acá el cuello, ¿no? La espalda. O sea, no es una posición la correcta, ¿no? Claro. Ahí, a ver. ¿Es correcta ahí o no? Todavía es incorrecta, ¿no? Dice, cuello sin reclinar, ¿no? Ah, muy bien. Entonces. ¿Estaría bien ahí? Tampoco. La espalda tiene que estar recta. Muy bien. Ahí está, ¿no? Esa sería la posición correcta para leer un texto, ¿no? Espalda recta, cuello sin reclinar. Elevar un poco el texto, ¿no? Más o menos el ángulo será de 45. Grados de lectura, ¿no? Más o menos. Entonces. Esa es una buena posición, una buena postura para leer, ¿no? Muy bien. Ahora. Veamos con estos factores, a ver. Psicológico. A ver, miren. Primero, la motivación, ¿no? Uno tiene que estar motivado para leer, ¿ya? A ver, ¿cuál es su motivación de ustedes para leer? Obtener información. Para poder aprender. Muy bien. ¿Quieres aprender? Saber más de un tema. Saber más de un tema. ¿Quieres aprender? ¿Quieres aprender? Entender un texto, dice, ¿no? Porque me gusta. Correcto. Correcto. Conocer, ¿no? Ya, entonces. Entonces hay dos tipos de motivaciones, ¿no? Una es una motivación intrínseca. Cuando alguien me dice, yo quiero conocer al profesor. Yo quiero aprender, ¿no? Quiero informarme, profesor. Esa es una motivación intrínseca, ¿ya? Intrínseca. Viene de uno mismo. Y hay otra motivación que es la extrínseca. Es una motivación que viene desde fuera, ¿ya? Entonces, ¿quién nos puede motivar para leer, para estudiar? ¿Quiénes pueden ser? Porque lo intrínseco, que es lo más importante, viene de uno mismo. Uno mismo se motiva, ¿no? La automotivación. Pero cuando viene desde fuera, ¿quiénes nos motivan? ¿Quiénes nos dicen, hay que seguir estudiando, lean chicos, mejoren, ¿no? Siempre leen. Nuestros estudiadores. Familia o profesores. Profesores. Claro. Muy bien. Los profesores, nuestros hermanos que ya estudian en la universidad. El papá, mamá, ¿no es cierto? La abuelita, el abuelito. Los familiares. Los familiares, claro. Entonces, esa motivación es extrínseca, viene de fuera, ¿ya? Pero la más importante es la intrínseca, la que viene de nosotros mismos, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de motivación. Es importante, es un factor, ¿ya? El otro es el propósito definido. Es decir, cuando uno lee, tiene que tener ya un fin, ¿ok? ¿Por qué se puede leer? A ver, ¿por qué se puede leer un texto? ¿Cuál podría ser el fin, no? Por ejemplo, tú puedes leer un periódico, ¿no? Y para leer un periódico tienes un propósito, ¿no? En cambio, si tú lees, mañana tienes examen. Tienes que, hay un propósito, ¿no? ¿Cuál sería ese propósito? Ah, dice, para sacar un resumen. Muy bien. ¿Qué más? Para probar un examen. Alimentarse de conocimiento, dice Janio. Claro, el propósito puede ser muy distinto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, para informarme, si leo un periódico. En cambio, si, por ejemplo, yo leo un cuento. ¿Para qué leo un cuento? ¿Cuál es el propósito de leer un cuento? O una faula. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito para leer un cuento? Entender el mensaje y entretenerse. Ah, claro. ¿Entretenimiento? Distracción, entretenimiento. Claro. Pero si yo leo un periódico, es para informarme. Pero si yo ahora voy a leer uno, dos, tres textos ahora en la clase, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de leer esos tres textos? A ver, les pregunto. Es para analizar diversas situaciones. ¿Para aprender? Dice, para aprender, para practicar, dice, ¿no? Claro. ¿No? Para comprender. ¿Para entretenerse será? ¿Será para entretenerse si yo leo estos tres textos que tengo ahora en la práctica? ¿Será para entretenerse? No necesariamente. No, no es para entretenerse. No, no es para entretenerse. Claro. Porque esa lectura no tiene ese propósito. Pero sí una historieta, sí, de repente, un cuento, una fábula, una novela. Este sí tiene el propósito de entretener. Claro, dice, comparar información, sacar conclusiones. Claro, eso puede ser mi propósito, ¿no? Entender. Claro. Entonces, hay varios propósitos. Hay que saber por qué estamos leyendo. ¿Ya? Muy bien. La concentración es un factor también. Hay quienes pierden la concentración cuando leen. Más rápido que otros. Prestar atención a entender para poder ya conocer bien estos tipos de clases. ¿Tipos de temas? Claro, pero ¿qué es? A ver, yo le pregunto, ¿no? ¿Qué es la concentración? ¿Qué implica la concentración? Implica no distraerse con ningún otro factor que esté en nuestro entorno. Claro, muy bien. Es dirigir o centrarse en un tema específico. Claro, claro. Lo que estás haciendo, exacto. Por ejemplo. Estar atención. Claro. Es mantener la atención. Claro, mantener la atención, dirigir toda nuestra atención a lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Eso es verdad. Y no es concentración. Claro, en este caso, lo que estamos haciendo es leer, ¿verdad? Pero en otro caso, de repente, alguien está, digamos, viendo la televisión, por así decirlo, ¿no? También está concentrado. También está concentrado. Entonces, dirige toda su atención hacia eso. Entonces, igual pasa en la lectura. Cuando uno lee, debe dirigir toda su atención hacia lo que está haciendo. En este caso, leyendo, ¿no? El texto. A ver, dice, adaptar información y desarrollar capacidad teórica, dice, mediante la concentración. Claro. Entonces, la concentración es dirigir toda nuestra atención a lo que estamos haciendo. En este caso, la lectura. ¿Ya? Y la velocidad regulada hay que leer también. Este es otro factor. No hay que leer muy rápido, tampoco muy lento. Eso debe estar controlado de acuerdo al texto que está leyendo uno. Por ejemplo, si lees un cuento, yo sé que vas a leer un poco más rápido. Pero de repente, si lees un texto científico o de filosofía, vas a tener que leer un poco más lento. Entonces, hay que saber regular también la velocidad de lectura. No siempre se lee rápido o se lee lento, sino que hay que condicionarlo de acuerdo a lo que uno está leyendo. Y también la mente, ¿no? Tener la mente ágil. ¿No? Mente ágil. Ahora, los factores, por ejemplo, miren, cognitivos. Yo le quiero preguntar acá, ¿no? ¿Qué serían los conocimientos previos, no? Para ustedes. ¿Qué para ustedes los conocimientos previos? Información anticipada. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahí por ahí escribían para poder comprenderte el texto. Dice antes. Información que sepas para relacionar ya el tema. Ya, muy bien, muy bien. Es el conocimiento previo. A ver, ¿qué más? Algo que ya sabes antes de leer el texto. Es como una introducción. Claro, son conocimientos que tú tienes previo a tu lectura, ¿no? ¿De dónde has ganado estos conocimientos previos? Uno cuando lee, no va así, no va así de la, digamos, en vacío. Si no, siempre hay un conocimiento de lo que se lee, aunque sea poquito. Aunque sea un poquito. ¿De dónde hemos ganado? ¿De dónde hemos ganado ese conocimiento previo? Le pregunto yo. En nuestra propia investigación. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Puede ser del título de algún texto? Ya, puede ser también del título. También puede ser. O puede ser que alguien también te haya hablado sobre cierta cosa y justamente eso está. Claro, claro. El conocimiento previo, como dices, bueno, ahí su compañero, puede que alguien te haya explicado sobre ese tema. O puede ser que en el colegio, tu maestra, tu maestro te haya explicado algún momento sobre ese. No exactamente el mismo texto, pero algo parecido del tema, ¿no? En la casa también. O de repente has leído en un libro. En un libro lo leíste, ¿no? A ver, dice, experiencia que hemos tenido. Muy bien. De la experiencia que hemos tenido durante nuestra vida. Claro, Martín dice una experiencia relacionada con el texto. Yadid le dice de todo lo aprendido en el transcurso de nuestra vida. Claro, ese conocimiento previo. Son importantísimos, ¿ah? ¿Saben por qué? Cuando tienes más este conocimiento, puedes tú, puedes tú hacer más inferencias, ¿no es cierto? Entonces ya hemos dicho que tú puedes captar ideas explícitas del texto, que están ahí escritas, pero cuanto más conocimiento previo tienes, eso te va a permitir poder inferir más también, ¿no? Estos conocimientos no son mezclados con el texto, sino que te sirven para esclarecer lo que estás leyendo, ¿ya? Pero no se mezclan. Otra vez una duda, profesor, ¿por qué? Así te da más ganas o ansia de querer averiguar más y leer. Claro, claro, ¿no? Todo lo que tú hayas aprendido hasta este momento son tus conocimientos previos. Justo cuando lees, dices, no, pero esto ya yo leí antes o me explicaron. Entonces recurro a esos conocimientos previos para entender mejor el texto, ¿ya? Acuérdense que nosotros respondemos en función de los datos explícitos e implícitos del texto. Nada más, no de otro lado, ¿ya? Sino que esto te ayuda para poder entender mejor. Características textuales, es decir, qué tipo de texto es, si es un texto narrativo, si es un texto descriptivo, si es un texto argumentativo, qué características tiene. Todo eso también te ayuda, ¿ya? Son factores, ¿ya? Son factores también, qué tipo de texto es, ¿no? Es argumentativo, es expositivo, es un texto científico, es un texto filosófico, es un texto continuo, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene el texto? Muy bien, Lidia, es parte de la... Estamos hablando de texto en general, ¿no? Sí. Estamos hablando de texto en general, ¿no? Disculpen, chico, algo pasó ahí con el... ¿Sí me escuchan otra vez, no? Sí, profesor. Sí, profesor, profesor. Sí, profesor. Me fui de repente. Sí, profesor. Me fui de repente, no sé a dónde. Bueno, creo que fue el... No falla mucho acá el internet, pero... El Zoom tuvo un lapsus bruto. Ah, ¿a ustedes también le pasó algo o solamente a mí? A veces se para. Sí, a veces se para. Ok, pero parece que he sido yo nomás, a ustedes no han tenido problemas. Ya muy bien, le decía, miren, entonces, recapitulando, ¿no? Miren, hemos visto factores físicos, orgánicos, factores, hemos visto psicológicos, hemos visto factores cognitivos y ahora factores de tipo social, ¿no? El elemento familiar, el entorno familiar, a los cognitivos, claro, podemos regresar, no hay ningún problema, hagas tan los cognitivos, ¿no? Como ven, los conocimientos previos que tú tengas es importante, las características textuales del texto también, qué tipo de texto es, o sea, tipología, ¿no? Y cuando es un texto, por ejemplo, argumentativo, saber que tiene una tesis, tiene argumentos, ¿no? Tiene una conclusión, todo eso. Y la estrategia es un método, también técnicas, ¿no? Como el subrayado, el sumillado, y acá son factores ya sociales que están un poco más fuera de nosotros, ¿verdad? La familia, los amigos también son importantes, ¿no? Si hay un buen entorno familiar que te genera la posibilidad de poder leer, o los amigos, a veces los amigos te dicen, te sugiero leer este texto, ¿no? Este libro. Entonces, eso, eso es favorable, ¿no? Claro. Pero si hay un amigo que te dice, no, ¿para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a leer, no? Eso es aburrido, ¿no? Leer, imagínate. No, vamos a jugar, vamos a escuchar música, ¿no? Y cualquier música, ¿no? Entonces, ese entorno se vuelve, como dice Lidia, negativo. Y no se convierte en un factor que sea importante para que tú puedas leer, ¿no? Y obviamente comprender, ¿no? Lo que estás leyendo. Entonces, puede que sea acá favorable, debería ser favorable. O en casa, ¿no? Por ejemplo, si papá es un profesional, tiene muchos libros, ¿no? Que ha podido obtener a lo largo de su carrera universitaria. Entonces, nosotros vemos ahí, pues, los libros, ¿no? Y eso nos invita a que podamos leer, o seamos como papá, como mamá, como hermano mayor, como tienen sus libros y leen muchos. Entonces, yo también puedo leer. Ese entorno es favorable, ¿no? Pero imagínense, mire, un entorno donde el papá solamente tiene que ir a trabajar y está pensando más en trabajar, en darle de comer a sus hijos, ¿no? Y poco, no es que no se preocupe, sino que no lo ve tan importante, de repente, comprar un libro, ¿no? Mejor compro un kilo de arroz, ¿no? Ese entorno, aunque no lo quiera en sí la persona, ¿no? Pero le va desfavoreciendo, porque también no ve ahí un estímulo como para que pueda uno leer. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer. También lo puede hacer. Pero el entorno es bastante potente, es fuerte, ¿no? Sí, claro. Hay que saber muy bien, dice, ¿qué clase de amigos tenemos? Claro, eso es importante, ¿no? Y Yaneo dice, o a veces no alcanza al profesor. Claro, entonces, no es porque no lo querramos hacer, ¿no? Sino porque a veces no alcanza el dinero, entonces hay otras prioridades, ¿no? Entonces, en cambio, hay gente que tiene muchos libros, tiene una biblioteca grande, ¿no? Los niños ven eso, ven que papá está en su trabajo, está leyendo, ¿no? Entonces, le favorece a él ese entorno, ¿no? Entonces, claro, como dice Yaneo, hay varios factores, son factores por eso, hay varios, ¿no? Hemos hecho factores cognitivos, factores psicológicos, factores orgánicos, ¿no? O físicos, y ahora factores de tiempo social, ¿no? Claro, dice, gracias a Dios, mi papá sí me apoya con los estudios. También ese es otro detalle, ¿no? Claro, porque el papá puede pensar ese, pero ¿para qué estudiar, no? Pero ¿para qué leer? Desde su perspectiva, a veces uno podría estar equivocado, y entonces no apoya en ese sentido, ¿no? Mejor trabaja, ¿no? Ya puedes ganar dinero, pero ese ganar dinero puede ser en el momento, ¿no? Y es verdad, ¿no? Puede trabajar y ganar dinero en el momento, pero a futuro, o sea, de acá a 15, 20 años, ¿no? Entonces, no siempre se mira para el momento, ¿no? Sino se mira para el futuro. A pesar de que uno tenga 15, 16 años, o 14 años, siempre debe mirar a futuro, ¿no? ¿Correcto? Entonces, claro, y como dice, a futuro la necesidad se aumenta, ahí no dice, ¿no? Compañero o compañera, porque sale N, N, claro, entonces, es mejor, ¿no? Pensar desde ahora, ¿no? Desde ahora, claro. Dice, siempre pensando en el futuro, sin pensar en lo que pueda pasar. Mucha gente, por ejemplo, miren, aunque en el Perú es un poco difícil, la gente en el Perú trabaja el día a día, es un poco difícil que pueda ahorrar la mayoría de personas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Europa, como ellos ganan más, es otro entorno, es otro, entonces ellos se ahorran, ¿no? Entonces, esa pandemia, cuando les llegó, no tuvieron mucho problema esas personas, porque tienen dinero ahorrado. Pero cuando nos llegó la pandemia a nosotros, dada nuestra condición de trabajadores en el Perú, de la mayoría, donde casi el 70% es informal, entonces, ¿qué dinero iba a ahorrar, no? Cuando llegó la pandemia, un desastre, ¿no? Económicamente hablando, desde la salud, entonces, el entorno sí es importante, ¿no? El círculo social, dice, ¿no? Por ahí, ¿no? Claro, ¿qué amigos tengo, no? Porque puede tener amigos que son también profesionales, o quieren ser profesionales, también me dicen, ah, vamos, vamos a estudiar, vamos a mejorar. Vamos a mi casa, yo ahí estudiamos, ¿no? Bueno, en este entorno no se puede, ¿no? Toma, yo te presto el libro, ¿no? O mira, este ejercicio no sale, ya yo te ayudo, a ver cómo está. Entonces, ese entorno, como había, ¿no? Me acuerdo en la presencial, había salas de estudio, ¿no? En la misma biblioteca, y ahí se reunían, sobre todo en la sala de estudio, y ahí podían resolver, ¿no? Los ejercicios. Ese entorno amical, de amigos, de compañeros, es importante, ¿no? Y la familia también es importante, ¿no? Uno va a poder lograr lo que quieren, en este caso ustedes, llegar a la universidad también por el apoyo familiar. Si no lo tienen la familia cerca, también es un poquito complicado, ¿no? Por eso por ahí, Yane decía, por cierto, mi papá me ayuda. Es verdad, porque tu papá está pensando que los estudios sí son importantes, y que son para tu futuro al final, ¿no? Porque quieran o no quieran, a un día nosotros no vamos a estar, ¿no? Y van quedando otras personas, entonces, quizás lo mejor que podamos dejar es que se eduquen bien, se formen bien, consigan lo que quieran, ¿no? De manera, pues, de la manera más adecuada, ¿no? Sin hacer trampas, sin robar, sin ser corruptos, ¿no? Estudiando y siendo buenos profesionales, ¿no? Entonces, lo mejor que podría dejarle su familia, ¿no? Su papá, su mamá, a ustedes, ¿no? Dice, igualmente, mi padre tiene esa mentalidad que los estudios son importantes para la vida. Son importantes, claro. La escuela también es importante, la maestra, el maestro, son importantes, ¿no? ¿Su maestra le hicieron leer? Perdón, ¿su maestra le hicieron leer? ¿En la escuela le hicieron leer a ustedes? Sí, ¿no es cierto? Sí, claro. Muy bien, Yadira, por ahí. Sí, profesor, es muy obvio. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor, la verdad es que es cierto. Ya, ese también, miren, ese problema también pasa también en el hecho de que si los padres, o en este caso también los profesores, estimulan mucho a la lectura, también uno comienza a querer la lectura, ¿no? Un día, miren, yo estaba leyendo algo, viendo videos también de algunos países donde los niveles de comprensión de lectura son muy altos, ¿no? Por ejemplo, en ciertos países del Asia, de los asiáticos, o también, por ejemplo, por ejemplo, en el caso también de Finlandia también, ¿no? O algunos países asiáticos. Ya, este, ¿por qué, no? ¿Por qué tenían altos niveles de comprensión lectora a comparación con lo que ocurre, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? O en Latinoamérica. Y tiene que ver mucho con el entorno familiar amical y también tiene que ver la escuela. Y la misma sociedad en general. ¿Saben? Una de las razones que le encontraba esa persona era que había muchas bibliotecas. Ya en cada casa había una biblioteca inmensa. Y en las ciudades había bibliotecas, muchas bibliotecas. Gran cantidad de lugares donde había bibliotecas. Así que cuando el niño nacía, en su casa ya veía una biblioteca y muchos libros, ¿no? Para leer. Y en la misma sociedad también había muchas bibliotecas donde podía recurrir, ¿no? La persona. O sea, es un entorno que te invita básicamente a leer, ¿no? Además, los mismos padres, también hay explicado que los mismos padres también generaban eso, ¿no? De que los chicos podían también leer. Pero, claro, es otro entorno. Tampoco nos podemos comparar porque son otras circunstancias. Son otras personas. Es otro gobierno, ¿no? Pero por lo menos se ve que el ámbito familiar, el ámbito de la escuela, es muy fuerte para poder hacer que una persona pueda leer, ¿no? Y de hecho, pues, también comprender lo que lee. Y el contexto sociocultural, ¿no? Lo que le decía también, ¿ve? El contexto donde estamos, ¿no? ¿Creen que somos una sociedad donde nos invita a leer? ¿Creen ustedes que somos una sociedad, tenemos un contexto donde nos invita a leer? No. ¿Creen? No, no, no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué nuestra sociedad peruana no es un contexto tan favorable? ¿Por qué creen? A ver, ustedes analicen, piensen. ¿Por qué no habría un entorno muy favorable para leer? ¿Quién lo puede decir? A ver. Porque las personas siempre están concentradas en lo que es, como últimamente la tecnología ha aumentado, entonces. Ya, muy bien. Cambiando en lo que es el Facebook, Whatsapp, hasta lo que salió últimamente el TikTok. Como los juegos en línea también. Últimamente están más, últimamente están más metidos ahí. Claro, claro. Bueno, la tecnología, muy bien. Bueno, preferimos a veces la tecnología. Esa es una variable muy importante. Preferimos más internet. Falta de interés. A ver. También, profesor, yo creo que es parte de nuestra cultura, porque acá en Perú casi nunca se ve a la gente con un libro o leyendo. No hay muchas bibliotecas y esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que todo eso influye para que ahora no se practique mucho la lectura. Claro, ¿no? O sea, es un poco difícil, claro, ver a alguien con un libro que esté leyendo, sugiriéndote, ¿no? Claro, no vamos a generalizar porque hay personas que sí les gusta leer y de hecho que sí, ¿no? Pero en general estamos hablando, ¿no? En términos generales. ¿No? Porque hay mucha distracción además que no hay un lugar. Claro, desde pequeño, ¿no? Por eso le decía, por eso el entorno de Finlandia sin ánimo de comparar, como le decía, desde el niño ya ven libros, los padres leen, inculcan la lectura, la sociedad, muchas bibliotecas. Entonces, ese entorno es favorable, ¿no? Entonces nos falta trabajar mucho más eso, ¿no? De hecho que hay mucha, hay mejoría, pero nos falta mejorar. ¿No? Ahí. También el Estado no se preocupa por eso, profesor. También. Profesor, es por la falta de educación e ignorancia. Ya, muy bien. A ver, Lorena, no hay sensibilidad. Y es que al Estado tampoco le conviene que nosotros estemos informados. Claro, Lorena dice problemas económicos. Profe, profe. Dime, dime, dime. En internet también hay muchos libros que, o sea, hay gente que puede leer, aparte, puede escalar libros en PDF y leer directamente de internet. O sea, no todo en internet realmente es algo malo. Claro, claro. Sí, o sea, hay libros que se pueden leer en internet. El blogger te gana mucho. Claro, pero se distraen mucho porque el celular es bajado. Claro, o sea, te llega un mensaje. Llegan los mensajes. Por la curiosidad. No les pasa mucho. No les pasa mucho. No les pasa mucho. No les pasa mucho. Imagínense, gente. Exacto. Yo les cuento algo, miren. Hace, bueno, en el ciclo verano, un chico, uno de sus compañeros, así como usted, me dice, profesor, lea el delfín, me dice, ¿no? Es un cuento, me dice, bastante bonito. Entonces, lo busqué por internet. Ya en un momento se podría comprar, pero lo busqué en internet. Y es un texto, todavía no lo he leído, pero leí una parte, y bastante interesante, ¿no? Entonces, como lo decía su compañera, no todo lo que está en internet también es malo. Hay cosas buenas, pero el problema es que nuestro entorno, si nos favorece a que podamos nosotros hacer eso, o sea, ir a internet, buscar un cuento, una novela, un texto científico, y leerlo, ¿no? No, lo que hacemos es, vamos a internet, ponemos YouTube, no sé, o quizás una red social, y comenzamos a estar ahí, ¿no? Ese es el problema, parece. Ese es el problema, parece, ¿verdad? Porque, así... ¿Puedo decir algo? También en la sociedad, o sea, de repente no se motiva mucho a leer por la intención de querer aprender, sino más para algo práctico, o sea, para resolver una tarea o algo así. Claro. El uso que le da es algo práctico, y es verdad, porque nos volvemos cada vez más pragmáticos. La sociedad es un poco más pragmática. Claro, entonces, incluso puede pensar así, ¿no? Leer un... Leer el delfín, digamos, que es bastante... No es tan amplio, pero, por ejemplo, dice, ¿no? Ah, no, pero si tengo por ahí un resumen, mejor leo el resumen y ya no lo leo completo. Eso es ser práctico. Eso es ser pragmático. Y así hay aplicaciones que te dan toda la tarea. Claro. Entonces, ese entorno sociocultural no es tan favorable. ¿Ven? Profesor, pero son diferentes sensaciones, porque cuando tú lees un libro es muy diferente a la que tú vas a leerlo digitalmente en el canal. Claro, pero eso comparto yo también, tú también, y quizás lo que estamos acá compartimos esa idea. De poder leer un texto también completo, por ejemplo, es mucho mejor que un resumen. Leerlo físicamente es mejor. Yo también creo que físicamente es mejor, ¿no? Por ahí nos están explicando sobre el libro. Este libro del delfín, este cuento, por ahí, también lo sugieren, ¿no? Ya, este, eso transmite, dice, ¿no? Digan lo que digan, no te olvides que solo se vive una vez y de que tus sueños, grandes o pequeños, son el mayor tesoro que irán tu vida hacia un destino único y maravilloso. Eso transmite el delfín, ¿no? Alguien nos ha compartido esta reflexión, ¿no? Claro, vivamos chicos, ¿no? Son muy jóvenes, dirán, yo tengo mucho tiempo, pero el tiempo pasa, ¿no? Entonces, vivamos, seamos mejores personas. Gocen de cada minuto que tienen de su vida, ¿no? Eso es importante. Cada libro tiene algo que enseñar, ¿no? Claro, pero el entorno, eso es lo que estamos analizando, ¿no? Falta de interés, dice Lorena, de oportunidad de educación, no tenemos una fácil necesidad de los libros. Claro, los libros son caros también. No estamos tomando la variable que los libros no son baratos, ¿no? Los libros son también caros, ¿no? ¿Han tenido ustedes oportunidad de ir por Quilca? ¿Han tenido oportunidad de ir por Amazonas, seguramente? O alguna librería. Son caros los libros, no son tan baratos, ¿no? Entonces, como les decía, un país como nosotros, donde el 70% es de informalidad, probablemente no gana mucho, ¿va a pensar en ir a comprar un libro? ¿O va a ir a pensar en ir a la bodega y comprarse un kilo de arroz, leche o algo para comer? ¿Ven? Entonces, ese contexto no es igual como los contextos que yo les mencionaba, ¿no? De ciertos países asiáticos o de misma Europa, ¿no? Aunque también la culpa sería de nosotros mismos. A veces sí le echamos la culpa al gobierno, todo, pero en sí nosotros somos... Ellos son ellos, nosotros somos nosotros, la gente es la gente. Y, básicamente, ellos son los que cometen ese... Nosotros, o también como, es decir, toda la sociedad son los que cometemos ese error. Claro, porque mira... Perfecto, porque también los del Estado, el gobierno, a los colegios nacionales reparten libros de cada curso. También los colegios tienen bibliotecas y todo eso. Ya depende de cada uno, creo, que no le... Claro, claro. Es que hay un factor interno y hay factores externos, ¿no? O sea, pero yo le pregunto, ¿no? ¿Quién debe primar el factor interno? Es decir, digan lo que me digan, yo tengo que leer, ¿no? O a veces me gana lo externo, ¿ven? Hay una lucha también ahí entre lo interno y lo externo. Debería ganar lo interno, ¿no? Porque tú dices, yo tengo internet, ese libro, ese cuento que yo le digo, está en internet, está. ¿No? Eso, pero, o sea, si un libro... O sea, tú vas a la biblioteca y un libro te llama la atención, o a un pozo de libros te llama la atención, y no tienes la suficiente economía para comprarlo. Claro. Entonces, ahí como... Pero, claro, pero ya, claro, va a ser difícil, ¿no? Porque hay libros, hay libros, por ejemplo, que no lo puedes encontrar, en internet no lo vas a encontrar, pero otros sí, ¿no? Otros sí. Ahí sí tendrías que comprarlo, ahí sería difícil porque tendrías que tener el dinero, ¿no? Pero ahí habría otras opciones. Y a veces entre elegir esa opción, porque tenemos internet, podemos ir a buscar un libro, pero nos vamos por otro lado. Entonces, eso también tiene que ver con la misma persona, ¿no? Pero la persona no está aislada, está en un entorno, por eso también tenemos que analizar el entorno. Estamos en un entorno. Si resulta en otros países, yo les decía, ¿por qué, no? ¿Por qué en el Perú no ocurre y por qué en esos países pasa? Es porque de niños, cuando nacen, ya en casa tienen una biblioteca inmensa, sus padres los ven leer, sus padres leen. Algo así como... Miren, en el Perú, según la estadística, una persona puede leer casi solamente creo que un libro, al año. Y en otros países se lee muchísimo más, creo que, no sé, 10 más o creo que hasta 20, no sé. En otros países donde la lectura es muy, muy apreciada. ¿Ya? Pero no es solamente una cifra, sino hay que ver este contexto, ¿ven? Este contexto sociocultural. Hay que ver ese entorno familiar, ese entorno amical. Si eso te estimula, la escuela misma, ¿no? Si te estimula, de hecho, que nos ponemos a leer. Hay interés, se genera hábito por leer. Ya es algo normal, digamos. Y por eso también es un poco un problema decir a alguien, en el Perú no lee o no le gusta leer. Dar esa respuesta es muy sencilla, es muy básica, que también no tendría mucho sustento, ¿no? Hay que analizar todos estos aspectos, ¿no? Dice, la lectura es algo que tiene influencia en la familia, no tanto de toda la sociedad. Un lector no va a estar en el parque porque no es un lugar adecuado. O los lectores no lo vean caminando un libro. Yo creo que es algo... Claro, pero la escuela debe generar eso, la familia debe generar eso, los amigos deben generar eso, y el contexto sociocultural también debe generar eso, ¿no? La sociedad debe generar. ¿Correcto? Entonces... Pero, por ahí el indijo, ¿no? Tiene que ver también con problemas económicos, profesor. Somos un país también pobre, ¿no? Hay varias variables que analizar. Pero está muy bien, han dado su opinión y me parece muy bien. Muy bien, entonces son cuatro factores, ¿no chicos? Factores cognitivos, factores físicos, factores psicológicos y factores socioculturales. ¿Los cuatro valen? ¿O uno vale más que otro? ¿Qué piensan? ¿O todos son de igual importante, profesor? Yo creo que todos son de igual importancia. Igual importancia. Todos, profesor. Todos. Todos, profesor. Todos. Todos son importantes. Muy bien, ¿ya? Miren, ahora... Vamos a proseguir. Acá está la práctica. A ver, miren. Vamos a... Conmigo vamos a resolver este texto. Luego les voy a dar tiempo para que lean el texto 2. Bueno, sería el texto 2 y el texto 3, ¿no? Están numerados 1 y 2, ¿ya? Pero primero vamos a leer este texto. A ver, ¿a quién quiere leer? A ver, no, no, que nos ayuden, porque ahí están, ustedes quieren participar. Así que nos ayuda. A ver, que nos diga quién quiere leer. A ver. Hayley, a ver. Hayley Carolina Laguna Gutiérrez, dice. Levantó la mano. A ver. Hayley, pueden leer. Texto número 1. La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura del mismo modo que todas las restantes actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada. Esto quiere decir que la lectura es una de aquellas actividades que nos define por lo que somos frente al resto de los seres vivos. La lectura es una actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir, que no se pierde con el tiempo. Por otro lado, la importancia de la lectura también reside en el hecho de que es a través suyo que el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de forma formal, de manera formal e insertarse así en el proceso tan complejo pero útil conocido como educación. La lectura supone siempre atención, concentración, compromiso, reflexión. Todos los elementos que hacen a un mejor desempeño y a mejores resultados. Muy bien, muy bien. Muy bien, Heidi. A ver. ¿Quién prosigue? A ver. ¿Quién quiere leer la otra parte? ¿Alguien quería leer? Acá. Yo dijo, ¿no? A ver. ¿Quién, quién? A ver. A ver, tú viendo acá, levantaron varios la mano, ¿no? A ver, pero sale como NN, a ver. ¿Yo profesor? ¿Puedo? Yo profesor. Yo profesor. ¿Quién? A ver, díganos. ¿Su nombre? ¿Brillí? Brillí, a ver, Brillí. Brillí. Es que no sé cómo se pone N, la verdad, salió así. No, es un error, es un error. Todo sale así. Es un error. Ya lo van a corregir, no se preocupen. Obviamente la lectura puede realizarse de muchas maneras y con muchos objetivos. Así, no es lo mismo la lectura por placer que aquella que se realiza por obligación para cumplir determinados objetivos educativos o laboral. De cualquier modo, siempre la lectura actuará como un fenómeno que nos permite alentar nuestra imaginación, crear nuevos mundos en nuestras mentes, reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, entrar en contacto con nuestro idioma o con otros, mejorar nuestra ortografía, conocer más sobre otras realidades, etc. Es siempre relevante para que la lectura rinda sus mejores frutos, que la misma se realice en ambientes relajados y tranquilos, que invite a la concentración que permitan que la persona se olvide de aquello que lo rodea y se sumerja en la historia que lee. Muy bien, muy bien, muy bien. Es decir, ¿de qué trata el texto? Y está muy fácil, ¿no? Sobre la lectura. Muy bien. La importancia de la lectura. Claro. Muy bien. La importancia de la lectura. Trata sobre la lectura. Muy bien. Ahora, miren, si ustedes me dicen, chicos, si ustedes me dicen, profesor, no solamente está hablando de la lectura, sino de la importancia de la lectura, eso ya vendría a ser el tema central. El tema es algo muy genérico, como por ejemplo decir la lectura. Pero si tú dices la importancia de la lectura, ya sería el tema central. Muy bien. Ahora, cuando tú tienes el tema o el tema central, cuando vuelvas a leer otra vez, porque hay que leer otra vez, porque el texto es bastante amplio, vas a ver que vas a entender mejor porque tú tienes ya el tema, ¿ve? Y vas a poder también subrayar, ¿no? Subrayar. ¿Correcto? Subrayar. Ahora, ¿podemos leer otra vez? ¿Quieren leer otra vez? A ver, pero dos personas más, ¿ya? A ver, ¿quién quiere leer? A ver. Igual como Heidi en la primera parte, y luego como Brigitte en la segunda parte. A ver, ¿quién dijo yo? Ruth. Ruth, miren. Ruth. Chicos, ahora ya sabemos que hablan de la lectura, y otros han dicho la importancia de la lectura. Tomando en base a eso, va a leer otra vez Ruth, esta parte, y traten de ver ya qué es lo que principalmente estaría diciendo el autor. ¿Está bien? Muy bien. A ver. A ver, Ruth. La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo modo que todas las restantes actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada. Esto quiere decir que la lectura es una de aquellas actividades que nos define por lo que somos frente al resto de los seres vivos. La lectura es una actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente, desde temprana edad, y se mantiene de por vida. Es decir, que no se pierde con el tiempo. Por otro lado, la importancia de la lectura también reside en el hecho de que es a través suyo que el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de manera formal e insertarse así en el proceso tan complejo, pero útil, conocido como educación. La lectura supone siempre atención, concentración, compromiso, reflexión. Todos elementos que hacen a un mejor desempeño y a mejores resultados. Muy bien, muy bien, muy bien Ruth. Muy bien, a ver, ¿quién se cunda a Ruth? A ver, yo, yo profesor. Yo profesor. Yo profesor. Ganó, ganó la señorita, ¿cómo se llama? Usted, usted dijo primero, por eso le están... Yo soy Adela. Adela, Adela ganó porque dijo primero, ¿ya? Entonces, chicos, no, no, no los estoy excluyendo, sino que ella dijo, yo profesor, ¿no? Entonces, a ver, Adela. Ya. Obviamente, la lectura puede realizarse de muchas maneras y con muchos objetivos. Así, no es lo mismo la lectura por placer que aquella que se realiza por obligación para cumplir determinado objetivo educativo o laboral. De cualquier modo, siempre la lectura actuará como un fenómeno que nos permite alentar a nuestra imaginación, crear nuevos mundos en nuestras mentes, reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, entrar en contacto con nuestro idioma o con otros, mejorar nuestra ortografía, conocer más sobre otras realidades, etc. Es siempre relevante para que la lectura rinda sus mejores frutos, que la misma se realicen en ambientes relajados y tranquilos, que inviten a la concentración, que permitan que la persona se olvide de aquello que lo rodea y se sumerja en la historia que lee. Muy bien, muy bien, Adela. Correcto, muy bien, muy bien. ¿Ven que ahora sí se esclareció un poquito más? Entonces, ¿de qué habla el texto? De la lectura, ¿verdad? De la lectura. Y otros han dicho de la importancia de la lectura. ¿Qué es lo que está diciendo finalmente el autor en este texto? ¿Quién me dice? O sea, ¿qué nos dice básicamente el autor sobre la lectura? ¿Profesor, puedo hablar? Claro, claro, tienes libertad, a ver, dime. Yo creo que el autor trata de explicar que la lectura es el principal que nos caracteriza como seres humanos. Ya, muy bien. Y a los que lo podemos realizar. Y también nos explica de cómo podemos hacer una buena lectura y cómo debemos realizarla, los pasos que debemos tener. Muy bien. Nos dice que la lectura, para poder hacerla correctamente, siempre la lectura va a tener el objetivo de transportarnos a otro mundo y hacernos sentir mejor. Muy bien. Por acá dicen, la lectura es una característica exclusiva de los seres humanos. Por acá está esa idea. Lorena dice de su importancia, origen y factores que ayudan a la lectura. Muy bien, Lorena. Por ahí Mérida también había respondido. Claro, claro. Miren. Profesor, también nos habla sobre el impacto hacia nuestro desarrollo como seres humanos y el por qué debemos seguir involucrando eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero no se olviden que siempre el texto va por una idea central, ¿no? Por una idea más importante. Está bien lo que dicen ustedes, ¿no? Que la lectura nos define como seres humanos. Ya, eso está como por acá, ¿no? Está por acá. Por acá está esa idea, ¿no? Lo que pasa es que puedes tener por acá una idea, por acá otra idea, por acá otra idea. Sigues la lectura, también otra idea por ahí. Pero lo que tienes que ver es qué es lo que es más importante con respecto a la lectura, ¿no? Y todas las ideas que da ahí en la lectura es acerca de la lectura. O sea, todo es sobre la lectura. Claro, pero ¿a dónde va? O sea, ¿qué quiere decirte sobre la lectura? Porque son ideas sueltas, ¿no? La importancia de la lectura. La importancia, ajá. Claro, simplemente, miren. Ideas, entonces, la importancia de la lectura. Claro, lo que te está diciendo es que la lectura es importante, ¿no? Para nosotros. Eso está diciendo. Claro, dice, por ahí dice, ¿no? Sintetizar la idea principal de cada... Claro, lo que pasa es que acá puedes tú... Ah, miren, les pongo acá, miren. Claro, lo que uno hace luego, pero todavía eso es muy temprano para hablar, porque vamos a hablar luego ya de eso. Esto se llama una sumilla. Acá hay una sumilla de esta parte y acá hay otra sumilla de esta parte, ¿no? Estas sumillas al final te van a servir para que puedas llegar a la idea central, ¿no? A la idea central. Lo que está diciendo acá es que la lectura es importante para las personas. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿pero por qué dice que la lectura es importante para los seres humanos? Acá está, miren. Miren. Desarrollar un sistema intelectual y racional avanzado. Miren, por ejemplo, es importante porque nos define con respecto al resto de los seres vivos, ¿ven? Esta también, acá va a haber una pregunta, ¿ven? ¿Correcto? Nos permite que podamos entrar en el sistema educativo. ¿Ven? Acá, miren. Poder tener conocimiento de manera formal a través de la educación. Eso te permite la lectura. Esa es su importancia. Esa es su importancia, ¿ven? Esa es su importancia. Si yo sigo, sigue hablando de la importancia que tiene. Miren. Puedo leer de varias formas. Acá dice, te permite, miren, importancia. Reflexionar. Otra importancia. Mejorar nuestra ortografía, ¿ven? Ah, bueno. Acá debe ser en ambiente relajado. Pero el texto, finalmente lo que dice es que la lectura es importante para nosotros. ¿No? Nos permite reflexionar, imaginar, mejorar nuestra ortografía, nos permite diferenciarnos de los demás seres vivos, nos permite acercarnos de manera ya formal, ¿no? De manera formal a la educación, obtener conocimientos también formales a través de la educación. ¿Ven? Entonces, ahí radica la importancia que tiene la lectura. ¿Ya? Ahí radica la importancia que tiene la lectura. Ahora, miren. Bien, si yo les presento estas preguntas, a ver, la van a sacar muy rápido, miren. A ver, por acá Heidi había respondido algo, había escrito, dice, profesor, no tiene mucho que ver con el tema de mi opinión, pero considero que nosotros somos seres que vivimos de las historias y vivimos para contar historias, porque toda cultura tiene esto en común desde siempre. Claro, claro. Está bien, está bien, claro. A ver, dice, miren. Imaginar, no reflexionar, nos dice diferencia de los otros seres vivos. Claro, ¿no? Justamente es una traducción. Ahí ya le estoy anticipando la respuesta. Nos permite ya obtener conocimientos formales a través del sistema educativo, ¿no? Todo eso es la importancia que tiene la lectura, por lo menos para el autor de ese texto, ¿no? Y esto era fácil, miren. Acá está, ¿no? La lectura, dice, nos define por lo que somos frente al resto de los seres vivos. Por ejemplo, los animales, ¿no? Entonces, en el texto define, separa, nos diferencia, nos superpone o nos subyuga, ¿no? Su yugara quiere decir someter. Fácil, pues, ¿no? Diferencia. Claro, muy fácil, ¿no? La ve. La ve. La ve. Esta es una importancia que tendría también la lectura, ¿no? Nos diferencia, no diferencia. Ah, nos separa. A ver, ¿cuál es la diferencia? Por acá, están haciendo una consulta. Dice, ¿por qué no? Dice, actividades que nos separan por lo que somos frente al resto de los seres vivos. ¿Cuál es la diferencia entre separar y diferenciar? O sea, la lectura nos diferencia de los otros seres vivos, por ejemplo, los animales, o nos separa de los seres vivos. ¿Cuál es la diferencia ahí? Superpone quiere decir que está por encima, ¿no? Por encima. Profesor, separar me querría decir más como algo, excluir de algún grupo, y diferenciar sería tener otras características a otro grupo. Así es, muy bien. Separar tiene que ver con excluir o alejar algo. Alejar algo. O sea, yo me voy para allá a la puerta, entonces me estoy separando de la computadora, ¿no? Eso es el parar, ¿ven? Claro. Entonces, lo que está diciendo esta parte es que nos diferencia en el sentido que los seres vivos, por ejemplo, los animales, por ejemplo, no leerían, no razonarían, nosotros sí razonamos. A eso se refieren. Con respecto a la característica que tengamos con respecto a los animales, por ejemplo, o quizás otro ser vivo, entonces serían diferentes, ¿no? Separar es alejar, excluir, ¿no? Incluso despacio. Apartar, claro. O excluir también. Eso es separar, ¿no? Claro. Muy bien, claro. Y superponer tampoco. No quiere decir que la lectura nos haga que seamos superiores a los otros seres vivos, como por ejemplo los animales. Tampoco, ¿no? Nos diferencia, porque ellos, por ejemplo, no van a poder leer, no van a poder imaginar, no van a poder comprender, nosotros sí, ¿no? Nosotros sí vamos a poder hacer, porque podemos leer, ¿no? Podemos leer. Muy bien, muy bien. Pero estaba bien la pregunta, estaba bien la pregunta para esclarecer, ¿por qué no separar y por qué no superponer? Muy bien. Ese era el distractón. Claro, el hecho de, por ejemplo, de que nosotros podamos leer y ellos no pueden leer, ya no diferencia, pues, ¿no? Ya no diferencia. No nos hace mejores que ellos. O sea, que los otros seres vivos. Y tampoco no nos aparte de decir, no, no me voy a excluir de ellos o me voy a alejar de ellos. No, tampoco, ¿ven? Ahora, dice, de lo leído anteriormente podemos afirmar que. No, normal. Vamos a retroceder, a ver, un ratito. Ya, la pregunta 3 dice, se puede afirmar, ¿no? Se puede afirmar. O necesitaban también el texto para retroceder. Ahora podemos retroceder el texto con las sumillas, no hay ningún problema. Ya, lo retrocedemos un ratito. Ya, retrocedemos un ratito, si es necesario. Ahora, de lo leído anteriormente, dice, podemos afirmar que. La lectura es prescindible para la educación de las personas. Acá, mira, imprescindible. Se debe descartar todo conocimiento que no sea formal. No existe un único método para poder leer un escrito. O exclusivamente la lectura nos diferencia de restos de seres vivos. ¿Qué dicen? A ver, Heidi respondió muy bien. La D. La D. La D. Con esta pregunta, a ver, profesor. La D. La D. La D. La D. No, no, no. Con esta pregunta los agarro, ¿ven? La D es que dijo la anterior pregunta. Y la anterior pregunta dice los animales. O sea, los otros seres vivos. Entonces sería la D. Ah, ya, ven. Muy bien. ¿Por qué no es diferente? A ver, por ejemplo, Miriam marcó otra. Pero no es exclusivamente lectura. Ah, muy bien. ¿Los animales no pueden leer? ¿O sí? Ah, miren, vamos, vamos, vamos. Sería la D. Pero no sería exclusiva. Lo único que nos diferencia. Exclusivamente, sí sería. Sí, sería exclusivamente. Sí, sería. O sea, ellos no leen. Nosotros sabemos leer y lo sabemos. Exacto. Por ejemplo, los animales. Claro, profe, la. A ver, vamos, vamos, vamos. Pero no exclusivamente. El lenguaje también nos diferencia de los otros seres vivos. Muy bien. Hay varios razonamientos. Miren, escuchen. La lectura es prescindible. Quiere decir innecesario. Dice, la lectura es innecesaria para la educación. Falso. Debe ser imprescindible. ¿Ya? Descartado la. Porque prescindible, ya, descartado. Ahora, miren, dice. Dice, exclusivamente la lectura no diferencia del resto de los seres vivos. Exclusivamente la lectura no diferencia de los animales, por ejemplo. Exclusivamente la lectura. Miren lo que dice el enunciado. Exclusivamente la lectura no diferencia del resto de los seres vivos. ¿Es verdad eso o no es verdad? Falso. 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 Miren, exclusivamente la lectura. Es falso. Hay varias cosas que no diferencian. No diferencian. O sea, por ejemplo, nosotros hablamos y ellos no pueden hablar. Esa es otra diferencia. ¿Ven? Entonces, no solamente la lectura hace que nos diferencie de los demás seres vivos. Hay otros aspectos. Muy bien. Hay varias personas que se dieron cuenta. O sea, la forma como está redactada. Ni la A ni la B. Miren, si hubiera dicho, si hubiera dicho, la lectura es una de las diferencias con el resto de los seres vivos, ahí sí. Es una de las diferencias. Ahí hubiera sido sí correcto. Pero dice exclusivamente. Acá era la C. Esa palabra lo cambió todo, profesor. Ay, sí. Esa palabra exclusivamente. Estaba bien todo, pero había algo que no cuadraba. A este no cuadra. Como dice, no, hay algo que no cuadra. Hay algo que aquí no cuadra. Esta era porque. Ni la A ni la C. Ahora, ¿por qué esto, no? No existe un único método para poder leer un escrito. Miren, había una parte cuando han leído, por eso que de lo explícito tienen que acordarse acá, miren. Puede realizarse de muchas maneras y con muchos objetivos. ¿Ven? O sea, puede realizarse de muchas maneras. O sea, puede haber varios métodos para leer y también varios fines con respecto a una lectura. Ya habíamos anticipado, ¿no? Por ejemplo, para entretenimiento, para dar un examen, para informarnos. En fin, hay varios objetivos de por medio, ¿no? Entonces, de esa parte salía justamente esta respuesta, ¿no? No existe un único método para poder leer y tampoco un único objetivo a la hora de leer. Hay varios. Muy bien. Pregunta cuatro. De acuerdo con lo propuesto por el autor en su texto, si una persona entendiera que la lectura únicamente tiene el sentido de distraer la mente de la persona, probablemente, a ver, esta es una extrapolación, más adelante vamos a ver. Dice, de acuerdo con lo propuesto por el autor en su texto, dice, si una persona entendiera que la lectura únicamente tiene el sentido de distraer, únicamente tiene el sentido de distraer la mente de la persona, probablemente. A ver, dice, profesor, una pregunta, ¿y la manera que los animales se comunican en un aspecto físico tiene algo que ver? ¿La C? Los animales se pueden comunicar, pero no tienen lenguaje, ¿no? Un lenguaje articulado, digamos, ¿no? La D comunica. La C. La D. La D. La D. Yo creo que es la D. Ya, muy bien. Razones. La D. Ahora, miren. Este de acá es importantísimo, esta palabra que dice únicamente, ¿no? O sea, si la lectura únicamente tiene el sentido de distraer la mente, eso quiere decir que ya no va a informar, no vas a poder reflexionar, imaginar, porque acá dice, únicamente es para distraer, nada más, ¿no? No razonas, no imaginas, no lees para informarte, por ejemplo, nada de eso. Solamente es para distraer. Eso quiere decir que esa persona no está viendo lo importante que tiene la lectura, ¿no? En su variada, digamos, aportes, ¿no? Para la persona. ¿Sí o no? No, sí es la D. Sí, pues. La D. Sí, la D. La D. Ya, claro. Entonces sería la D, ¿no? No se daría cuenta, reparar que no se da cuenta de la verdadera importancia que tiene la lectura. ¿Por qué? Piensa que únicamente es para distraer la mente, ¿eh? Esta palabra ecuménica, esta de acá, es universal. Está diciendo, defendería la idea de que su enseñanza sea universal, ¿ya? Pero eso sería falso. Y esta palabra holística es holo, es todo. Esta es una visión integral. Está diciéndote visión integral, ¿no? ¿Tendría una visión integral de la realidad? ¿Sería verdad o no? ¿Tendría una visión integral de la realidad? Si solo piensa, ¿qué distrae la mente? ¿Sería verdadero o falso? Sería una visión escasa. Más bien tendría una visión parcial, ¿verdad? Parcial. Muy bien. La D. No se daría cuenta de la verdadera importancia que tiene la lectura. Porque va más allá de una distracción. Muy bien, chicos. Y la pregunta, a ver. Cinco. Sobre lo propuesto en el texto, ¿se puede colegir qué? ¿Qué se puede colegir? Esa es una deducción, ¿ya? ¿Qué se puede deducir? A ver. Tiene que ser idea implícita, ojo. Para desarrollar la criticidad en los estudiantes, es necesario saber leer. La lectura es una actividad que nos define frente al resto de los seres vivos. Una característica de lectura es la multiplicidad de objetivos o la lectura ayuda a un mejor desempeño de las personas. Ojo. Como dice, colegir tiene que ser una idea implícita. ¿Qué puedes deducir, colegir? ¿A, B, C o D? La A. La D. La D. La D. La A. La D. La D. La D. La D. La D. Un poco de la clave para responder esta pregunta está en este término. Olegir. O sea, tiene que ser una deducción. Deducir. Claro. Porque no puede ser una idea explícita. Le digo eso, ¿saben por qué? La D está implícita en el texto. Porque si yo digo esto de acá, miren, si yo digo esto de acá, si se acuerdan, eso está en el texto, ¿verdad? La D, profe. Sí, no se acuerda. La D, pues, la D. Esto no puede ser, no puede ser porque no es una deducción. La A. La D, profe. La A. La D. La D. La B, ¿por qué no es la B? No, dijeron la D. Porque ya está en el texto. La D. La D. La D. ¿Por qué no se puede leer? Claro, si tú dices la D es porque no está en el texto escrito, pero sí está ahí porque está sobreentendido. Ajá. Y yo creo que es la A. La A. Sí, la A. ¿Cuál es? La A, profesor. La D. La D, profe. Muy bien, es la A. Es la A. ¿Por qué? A ver, chicos. Lo que pasa es que la B, la C y esta D también se encuentran en el texto. Si nosotros vemos el texto vas a ver que está esta idea también, como esta y como esta. O sea, eso no son deducciones. Son ideas que están en el texto. Están en el texto, ¿correcto? Entonces, lo que te pedí es que deduzcas tú, ¿no? Es decir, es una idea que está implícita, ¿no? Para desarrollar la criticidad en los estudiantes es necesario saber leer. ¿Correcto? Primero, o sea, condición. Lo que te dicen acá, condición, es que hay que saber leer para desarrollar la criticidad, ¿no? Que sea crítico. Esta de acá está en el texto. Lo podemos verificar. Este también. Y este también. Están en el texto. Están escritos, digamos. Ahora, no tiene que aparecer necesariamente igual, digamos. ¿Ya? Igual. Pero si es un parafraseo. Si es sobreentendido. Claro. Si es sobreentendido. No. Si es sobreentendido, sí es una deducción. ¿Ya? Si es sobreentendido. Es como que yo diga. Es como que yo diga. Vamos a jugar. Jorge, vamos a jugar este fulbito. Y yo le digo a Jorge. Jorge, lleva tus guantes, Jorge. Hay algo que está sobreentendido ahí. ¿Cuál es? Que va a jugar un orquero. Ajá. Que va a ser orquero. ¿He dicho eso yo? ¿He dicho yo eso? No. No. Sobreentendido. Sobreentiende. Es lo mismo que pasa acá. Este es un enunciado que no está escrito, pero está sobreentendido en el texto. ¿Correcto? Y esto, si está en el texto, o pueden parecer literalmente, o pueden estar también parafraseado. Un parafraseo es una idea. ¿Original? Una idea, este... Ya, es una idea, este... Dicho con nuestras propias palabras. Es un parafraseo. Muy bien. Acá están hablando del estado de hibernación, ¿no? Ahora, lo que dice el texto es que este estado de hibernación, que se ha hecho con ratones, hay muchas posibilidades que se aplique también en humanos, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto, ¿no? De la ficción, de los animales puede pasar también a los humanos. Hay esa posibilidad. Y esa parte que está aquí en inglés, que ustedes saben inglés más que yo, ¿no? En ese estado de hibernación, dice rápidamente reversible, pareció no generar problemas a los ratones, ¿no? A los animales. Así que eso hace indicar de que se pueda... Se pueda, este... Inducir al estado de hibernación a los humanos, ¿no? Muy bien. Entonces... Falló uno, dice, pero está en duda con esa misma respuesta todo el tiempo. Ah, ok. Ya, este es el texto uno que han leído. Y en el caso de la pregunta uno, bueno, era... La respuesta era la B, ¿no? Muy bien. La pregunta dos, ¿cuál era la dos? Parece no haber generado problemas en los animales. ¿Cuál es? Ahí era la... Claro, ¿no? La D. La D. Muy bien. Inofensivo, ¿no? Uno, B, dos, D, ¿no? Muy bien. Pregunta número tres. Tres. A ver. Decían, resulta incorrecto con el texto sostener que el estado de hibernación. Esta pregunta habrá sido un poco difícil, seguramente. Podría ser la célula D. Pero ¿saben cuál es? Es la D, sí. No tiene finalidades curativas porque el estado de hibernación baja, digamos, la temperatura, la respiración, pero eso no tiene finalidad curativa. Lo que va a permitir es que de repente en una operación se necesita que la temperatura baje, de repente que la respiración sea menos, que gaste menos energía, y eso va a favorecer, ¿no? Pero no tiene finalidad curativa. Es un estado donde te puede favorecer a un médico para hacer alguna intervención, por ejemplo, quirúrgica. La cuatro. Se puede concluir que el experimento de la hibernación de ratones, ¿cuál es acá? Claro, acá era la B, ¿no? Pensar su aplicación en los seres humanos. Claro. ¿No? En los seres humanos. Cuatro B. La pregunta cinco. La pregunta cinco del texto número uno. Ahí no habrán fallado. Bueno, podría haber sido de repente la tres, como le decía. Pero la uno, la dos, la cuatro, me parece que la habrían hecho muy bien, ¿no? A ver, si el experimento de Mark Rowe en los ratones hubiese resultado fallido, probablemente. Acá podría haber sido la B, pero no es la D, correcto, es la D, ¿no? Claro, porque se probaría, probablemente se probaría también con otros gases, ¿no? No es lo que se usaron. Muy bien, cinco D. Ahí habrán fallado una, quizás, o tal vez ninguna, ¿no? Está sencillo el texto, ¿no? No está tan difícil. Muy bien. Ahora, el texto dos. Este texto dos habla sobre... Sobre las cordilleras nevadas, ¿no? Lo que acá aborda el autor es que hay un peligro de extinción, sobre todo en cinco, de las diecinueve que tenemos. Porque uno ya se extinguió. Entonces, cinco están en peligro, ¿no? De extinción. Justo en la infografía podemos ver cuáles son esos cinco, y acá también están, ¿no? Pero en la infografía se ve claramente cuáles son esos cinco que están en peligro de extinción. De las diecinueve que tenemos, y una que ya se ha extinguido, ¿no? Entonces, lo que informa este texto es eso, ¿no? La posibilidad de extinción de cinco cordilleras nevadas en el Perú, producto obviamente de esto, del aumento de la temperatura, ¿no? Alentamiento global. Alentamiento global, que es normal, pero que se hace acelerado por la contaminación, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que trabaja este texto. Y acá sigue el texto, bueno, sobre todo acá hay que resaltar el hecho de que si se extinguen esos cinco, por ejemplo, esos cinco cordilleras nevadas, va a generar problemas para las personas, ¿no? Ya que el agua proviene de ahí, ¿no? Para muchas localidades, como vemos acá, ¿no? Entonces, sería, claro, el recurso hídrico, que es el agua, sería bastante, digamos, problemático eso, no solamente para el uso doméstico, sino también para la agricultura, ¿no? Entonces, esta parte resalta eso, ¿no? ¿No? Resalta eso. Lo importante que son estas cordilleras nevadas, pero al extinguirse podría generar problemas, ¿no? Y acá está la infografía, como ven, la infografía, ahí están los cinco, los cinco, ¿no? Cinco que van a extinguirse, están posibles de extinguirse, y los demás son los que quedan, que también se han reducido, pero esto está en la alarma, ¿no? Chonta, guanzo, chila, la raya y volcánica, ¿no? Muy bien, seis, la respuesta era, en la seis era, la B, ¿no? B, muy bien. ¿Y cuál es la siete? A ver, eso estaba fácil, chicos. ¿Cuál es la siete? Eso estaba muy fácil. La C. La C. Muy bien, se ha reducido, ¿no? Se ha reducido. Muy bien. Muy bien. Estaba fácil esa pregunta también. Muy bien, entonces la C, la B, la C, la C. Ocho, a ver, pregunta ocho. Esta pregunta ocho, chicos, es básicamente con respecto a la infografía, ¿no? Miren, incluso acá está, ¿ven? Entonces hay que verificarlos, a ver, ¿la uno es verdadero o falso? Hay que ver acá. Falso, falso. ¿Verdad y la blanca? Falso. Menos, ¿no? Muy bien. ¿La dos es verdadero o falso? A ver, hay que verificarlo. Falso. Falso. Falso, ¿no? ¿La tres? ¿La tres? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Es la D. La D. Es la D. Muy bien. La D, ¿no? D. Muy bien. Ven, hay que verificar con... Este es un texto que viene en San Marco, es un texto con gráfico, ¿ya? En su examen de admisión va a venir también así un texto con gráfico. Entonces, esta pregunta refiere netamente al gráfico, así que verificamos y ahí está la respuesta. Sale la respuesta. Nueve. Se infiere la inferencia del texto que la real desaparición de nevados en las zonas altoandinas. Eso que hemos leído al final, ¿verdad? Fácil también. ¿Cuál es? La D. Ah, eso está fácil, ¿no? Muy bien. Por ahí Lorena escribiendo también en el chat. Claro, afectaría. Y la D. En virtud de las reflexiones finales del texto, se puede sostener que de las reflexiones finales, ¿no? ¿Cuál es? Ponerle la D. La última pregunta. Claro, por lo visto al final, es que es muy importante para las zonas altoandinas, esta escurridia nevada, por lo tanto, es importante cuidarlas, claro. Entonces, las políticas de protección de la escurridia nevada del país son de prioridad nacional. Muy bien, lo han hecho bien. Yo luego lo voy a revisar con calma, porque obviamente hay que analizarlo, estas respuestas que han dado ustedes. Entonces, hasta donde vi, habían ya 50 enviados, ¿no? 50 envíos. Yo solo lo leí, profesor. Ah, no, no hay ningún problema. Si alguien también tuvo alguna dificultad, pudo haberlo leído también en la pantalla, o leílo simplemente sin dar respuestas. No hay ningún problema. ¿Ya? No hay ningún problema. Yo no me voy a molestar por eso. Chicos, lo importante es que lean. Si leen, normal. ¿Ya? Y consideran su respuesta, ustedes van anotando ahí, o se recuerdan. Ahora, miren. Bien, vamos a proseguir. Miren, estas palabras las voy a pasar muy rápido para poder evaluarlas también. Pero de ahora un poquito más como jueguito. ¿Ya? Ahora, miren. Cuando es al azar, se dice aleatorio. Cuando tú has comido demasiado, estás lleno. Dices, ahí te estoy lleno, ¿no? Cuando tú reúnes granos, sobre todo, provisiones, a copiar. Tú renuncias a una creencia, a tu curar. Si estás así, fatidiado por exceso de algo, por ejemplo, halagos, abrumar. Si algo consideras una ofensa, también es una afrenta. El que es vil, despreciable, se dice adyepto. Cuando alguien tiene una conversación amable, se dice afable. Cuando alguien te estimula que sigas adelante, se llama cicatear. ¿No? Cuando te arreglas, sobre todo, referido con cosméticos, es acicalar. En general es adornarse o arreglarse. Más arreglarse, ¿no? Serían para cosas adornar. Así hago, cuando refiero un día, un tiempo, un año, que es triste, así hago. Este, el año pasado, bueno, fue así hago, ¿no? Por la pandemia. Y, bueno, jactarse de algo es alardear. Muy bien, chicos. Les paso el cuestionario. Ahorita, miren, ahorita. Para que ustedes puedan completar con estas palabras, ¿ya? Ahorita, 8. A ver. Anual San Marcos. Va a ser más como jueguito. A ver. De las 10, 8, ¿ya? A ver, chicos. Esperando que haya sido favorable la clase también de hoy día. Les envío al chat. Un link, otro link. A ver. Pueden hacer... Ahí, clic. No se olviden que son estas palabras, ¿ya? Pueden entrar a ver al link en un minuto, en un minuto. Ojo, cuando ocurre por el azar, no se olviden, aleatorio. Cuando estás lleno, ahí tú. Cuando reúnes algo, a copiar. Cuando renuncias a una creencia, a jurar. Cuando estás fastidiado por halagos, por ejemplo, a brumar. Cuando es una ofensa, afrenta. Cuando es vil, despreciable, agueto. Cuando es amable en la conversación, afable. Cuando alguien te estimula, acicatea, te acicatea. Cuando te acicalas, te arreglas. Cuando es asiago, se refiere a un periodo de tiempo triste. Y jactarse de algo públicamente es alardear. Muy bien. Ya están entrando. Acá está. Este es un cuisi. Acá pueden ver cuisi.com. Esa es la dirección. Es un cuestionario. Cuisi es cuestionario. En ese cuestionario van a encontrar ocho palabras de las diez que acabo de mencionar. Y tienen que hacerlo rápido y hacerlo bien. Ya somos cuarenta y seis personas. Cuarenta y ocho. Y con eso estaríamos terminando. ¿Ya, chicos? Son las... Si alguien tiene problemas, son las dos en punto. No puede entrar. A ver, te envío ya. Te envío... Bueno, no sé quién es porque aparece otra vez NN, ¿no? Pero le envío directamente. Ahí está. ¿Sí? ¿Puedes entrar por ahí? Muy bien. Somos sesenta. Muy bien. A ver, ¿qué tal le va ya? Ahora somos sesenta y uno. Ocho palabras de las diez que tenemos ahí, ¿ya? Muy bien. Está ganando por ahí. ¿Alguien ahora? Gabriela. Nayeli. Luciana más abajo. Berrú, Michelle. Ahora Nayeli en segundo lugar. Gabriela en tercer lugar. Ahí están todos los participantes, chicos. Algunos ya empezaron, otros recién van a empezar. No se olviden que estas son las palabras, ¿no? A ver. Ahí están, miren. Estamos. Muy bien. Sigue alguien ahora en primer lugar. Gabriela. Nayeli en tercer lugar. Por ahí Ruth, Andrea también. Melanie. Luciana. Camila dentro de las diez primeros, ¿no? A ver, los que están un poquito más rezagados. Vamos a hacerlo. Háganlo más rápido y bien. Y van a ir subiendo a los primeros lugares. Al final entraron cuánto, a ver, 63 personas, ¿no? De los 97 que somos. Voy a presentar. Van en 70% de precisión. Ah, está muy bien. Está muy bien. Ya, muy bien. Son 12 y 2. Ya no les quiero quitar más tiempo. Hemos podido trabajar el tema de comprensión lectora, ¿no? Factores sobre todo, ¿ya? Factores de la comprensión lectora. Muy bien, chicos. Yo también tengo que ir al otro salón. Gracias, Mérida. Cuídate. También a los chicos. Hay varios que no tienen el nombre, pero yo no les puedo decir su nombre. Por ahí Brigitte, ¿no? Brigitte también. Heidi, ¿no? Que había leído también. Ya, a alguno no le puede decir su nombre porque dice N. Entonces, pero ya le vamos a corregirlo. No se preocupen, chicos. Cuídense, ¿ah? Pásenla muy bien. Gracias.